y han elegido cupido y voy a ver su por voy a tomar tu vas con tu vas con ney puede estar bien que vaya con que pri porque ellos así se tendrán que coger o athena o abaco como tú le falta el support a ellos así que el support o y miro sintián que está también muy bien pero que creo que están bastante bien para que guardias por ellos un support a ver el support más oído que hay ahora mismo porque está bajo y mi día bajo o cabracán también que va a cara a defensa no está para tanto si prohíbes abajo nos tendremos que comprar bits para la última sin tiempo prohibido abajo que da mucho por culo a ver qué prohíben ellos saben que falta una vez así que como prohiban a ney te jodido siempre me jodan a mí es que es eso ahí está muy opé o sea hay que aprender a usar otros otros roles otros roles no otros de adc otros adc otros magos bueno pues ya me diréis que no hay pocos adc estamos encantando una polo artemis o gui es balan medusa vete con medusa o artemis vea lo que tú quieras no lo sé usarlo si yo agarro a alguien le metes vea si yo agarro a alguien le metes una ulti y ese es tu reposo ya está vale velona bueno dentro de lo que cabe velona y la cemita dentro de lo que cabe si tira la ulti cómprense bits más que nada para la ulti de cupido el agarre de anubis no porque como anubis tire ulti voy a intentar yo tirar la mía a ustedes pero tenemos bastante mejor setup creo yo date cuenta que ellos prohibieron la puta setup que se está viendo ahora que llevan dos veces que se está viendo la puta setup de Odin, Nox y un puto adc pues yo necesito a la puto Ney que siempre me dan por culo yo a partir de ahora la voy a prohibir ese setup si me toca prohibir a mi, crito a Odin ya nox si o si si me parece bien es que macho, es pesadito la cosa eh, madre mía de todas formas mira, otra setup dura, Ares y Seu por ejemplo pues esta dura, Ares y Hauji ehm, pero aún así de un Ares te puedes intentar escapar porque tienes entre las bits y tienes también lo que es un escape o algo pero de un Odin encima te ponen la ulti y ya no puedes escapar porque no hay por pérdida de combate que os ponéis con esta, eh, las botas meto igual que con Ney, vea, meto igual que con Ney igual que me cojo, bits para la ulti de Anubis? correcto, bits para la ulti de Belona, de Cupido, de... de... de la guerra de Anubis para la ulti de Dr. Santo Dios Básicamente no se me da muy a ella esta pero ya veremos a ver como va bueno, poco a poco a ver, todas las desenganidades son más o menos igual no veo a nadie, no veo a nadie a primera vista esa no tiene el salto esa no tiene el salto pero tiene el dash ahí viene vienen? vale cuidado, Anubis viene por ese lado está Cupido aquí, pero bueno a ver si lo puedo robar vale, ya le metí a Anubis bastante presión a Anubis esta forma no ha robado bueno, no pasa nada Anubis esta forma no va Anubis, va Anubis no pasa nada y por dios, no valíis cruzando es que se me pone uuuh es fácil, es fácil se corre a la llave vale, vamos pokeando, vamos pokeando vamos pokeando oye, funciona algo saltar allí cuando te pones Anubis? no, no funciona de nada ya la probé yo muchísimas veces no funciona de nada a ver, hacemos esto y azul a ver a ver a ver yo estoy haciendo ahí los acero bueno no, tengo aquí yo también es que van a atacar, si no bueno, es que tengo que irse a rendirlo porque no me pegan aunque ahora me voy abajo los alejamos, los alejamos vale, vale, venga me voy, voy, voy para allá luego pongo el otro guard vale vale tengo la voz de esta no se, tu sabras si me stunneras no, me dan lagazos tío que coño me pasa jaja no te rías, no, a mi, si a mi me dan lagazos vas a sufrir tu también me voy a base me voy a base me voy a base a mi me tiene los besos ¿se va a venir a hacer de así? puede ser si, seguramente si viene mi ya en la playa vale, está aquí este falla el beso le voy a hacer el beso vamos a ir pokeando pokeando con el veneno con las ultis de Heian podemos pokear también cuando la tenga pero bueno como puede ser que voy más más tranquila con esta que yo que voy con la es cuestión de se ha ido a base creo ya no hubiese se ha ido a base creo y ahí vienes ahí he puesto que todo es que trato vale puta como silencio bien 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 la guarra tranquilo, tranquilo poco, poco, poco poco se va a tirarse con ulti esto toma todo eso ahí, 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 ahí daño, daño, daño a ver si le ha ganado una clasificatoria al menos oye ya tengo ulti ya tengo ulti ya tengo ulti ya tengo ulti eh agarra a ver quien tiene bits anubis tiene bits que coño que coño uff que he tirado la ulti no tengo mana voy a base no tengo mana bueno, espera voy a ir a base yo, yo tendré que ir a base no tengo nada de mana yo tampoco tengo estos tienes más que yo corre venga, pírense que quien sigue se van a hacer el rojo eh dale voy para allá muy buena uy, hay que aceptar esos ataques pero bien si, hombre, ahora tengo que tratar que hace mucho que no como que hace mucho es que no he usado esta vea, empezaste por guata no con trascendencia no, empiezo por eso hombre, medusa es lo que tenga problemas de mana precisamente eh se van a hacer la azul azul azul, chico lo que pasa es que luego ahorro mucho para esto aguanto más en base si yo tengo botas puedo aguantarlas en el sitio y luego ya puedo ir a a llevar tuya, tuya, tuya tengo ulti en uno tengo ulti ya tengo ulti ya esto ya dentro de poco haré ya los estos hay una en la derecha creo eh no, mentira tengo ulti otra vez yo también tengo ulti para la derecha para la derecha cuidado que bueno que bueno que bueno uy perdón esto mierda tranquila, tranquila esa, esa, esa dinación falta a ver ya le he tirado sin querer ya lo he dicho uy venga, venga, venga que dices, que dices que dices que dices un ulti y el maricón este de cupido vale, vale tranquilo vale, cuidado eh se van a hacer nuestra azul no, no no, no hay azul así que no problema vale voy a poner un cual por ahí lo que van a hacer es vale, no, no pensé que se me va a poner rojo corre, corre mira la nube eh te paga la nube 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 bueno, murió tranquila uff, tenía la nube, tío si tienes que tener en cuenta detrás como van las cosas no solo ir pa'lante ya, ya, pero como tenía la nube ya, ya, pero como tenía la nube si velona la derecha, eh la velona por la derecha la tengo, la tengo, la tengo joder donde está mi gente aquí está tu gente aquí está tu gente si, si está reviviendo pírate, andan donde está mi gente tu gente está por aquí falta un, uno de los what Hayden intenta cuando agarre a alguien hacerle el combo de ulti uno si, 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 vale, vale lo que pasa es que estaba lejos se van a hacer en la derecha se van a hacer de rojo, eh se van a hacer de rojo, eh que, pero que pero que nada, tío yo tenía que ir para allá y dijo, pues voy a seguirlo yo que sé pero te fuiste para atrás pero no me sigas que soy el tanque no me sigas ahí que yo iba a molestar solo estoy solo aquí que vas coño, que quieres que se me va a follar que puto cupida me revienta cabrón estoy aquí estoy por allá voy abajo vale Velona está por la derecha Velona está viendo el rojo Velona está por aquí por la izquierda no por la derecha a ver si prendemos los movimientos no, estaba por la derecha ya está, ya es nuestro cojetele y vámonos no es que intento pero me va a coger y me va a matar otra vez gracias Velona joder sal de ahí Velona que coño tío me lo he follado la tengo, la tengo, la tengo, la tengo venga ya venga ya venga ya y me mata venga 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 conmercados es tu caperno a ver hacemos el rojo se han hecho ya seguro me revienta quería bien tienen de hacerse su azul tengo 3 ultis dark se van a hacer Tengo cupidos Y las nubes me tienen a mí y estoy muerto No puedo, tío Y yo también, y todos también No se puede, tío No, ya no estoy muerta Sabes muy bien cómo jugar, tío No lo entiendo Es que saben esquivarlo todo Es que esto es una mierda Ya vale, tío Intento tirar ultis, intento seguir detrás Y no vale para una mierda, no vale para acabar Ya vale Coño, son niveles 11 Un puto nivel 11 Oye, y si me dejáis los niños Se van a hacer los rojos, seguro que no está baqueando, vale Pues nada Tío, vas a comprarme lo que tengo que, bueno, puedo aguantar Vale, Anubi se tiró la Eji Si, en serio es más, digo, los putos minions Que no me dejas tirarte la ulti, ¿por qué, tío? Lo mataste Maté, maté a las nubis Uno por uno Pero bueno No sé dónde está esa zorra, eh Tira para atrás No está tan ganando hasta que... A mi hijo de puta me revienta ¿Qué es lo que me gusta? ¿Verdad? 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 No, 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 no ¿Verdad? ¿Verdad? No hay más, eh Vale ¿Verdad? La soberanía Vamos a ver si lo hace en el rojo, vea Bueno, lo hace no va a ser todo Bueno, está roto bien me gusta lo que tiene es muy lenta para haceros estás cógelo muy buena por la izquierda por la izquierda por la derecha por ahí en medio lo tengo no no vaya no vaya oye 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 me pigo a ti me pido a ti, no se como te ayudo adios te fuiste muy lejos no pude lanzarte hombre no querrás que me quede en medio cuando la nubia me esta agendando es la putada tío se tiraba de jit venga ya, venga ya el ultimo ataque que ostia no le he dado, sabes? Cuidado bien ocupido Voy a base Cuerno Están todos reventando Tengo defensa mágica, física Voy a ir a la base Se van a hacer el rojo, si no están en medio ¿Están en medio? Hay un cupido en medio solo Voy a poner, eso es lo que están haciendo ¡Coño! Están aquí, eh ¡Mira, mira el cupido! ¿Cómo estás, tío? Me cago en todo ¿Y no te escupes de eso y ocúpate de eso para la par? Están conmigo, están con nada, tranquilo Se han tirado porque les ha dado por ti Cuidado, Bruno, que va este Ya tienes un cliché, ya Vale, le he atacado No, no, no tengo vida Os ataco yo Voy a base, voy a base Cuidado, cuidado Vaya, tío Y hacierto a todas, ¿no? ¡Hijo de puta! Ya, para que tengo ulti ¡Pullar para ya! ¿Qué ulti? Se le he tirado antes para salvar a Bruno ¿Qué ulti? ¿Qué haces en él? Vaya Se mueven rápido, no fallan ni una y dan por culo que te paga ¡No me bloquees, tío! Iba a matarlo, joder Mira cómo está mi vida Sí, yo también Por eso quería avanzarle un 2 e irme Yo de aquí no me quedo, eh Ni me voy para atrás Vamos corriendo Están en el medio Pues se han hecho el rojo, pero Ve para allá Vale, uno haciéndose el rojo a la derecha Cupido en el medio Vale, se van a la derecha Vale, todos están en la derecha Tengo ulti, pero Vale, ahí está Se han hecho el rojo otra vez Me quedan a 9 Ya Matango ¿A quién matan? Venga Venga ya, tío Alamado para atrás Tengo a Arian Tengo a ulti e ulti, tío Está lo mismo No les hago nada No muere nadie, tío Ha sido murido Murió Cupido, tío Me lo cargué Están muy jodidos de vida Sí, sí, sí Para eso Para eso, Diego Bien Al menos ese era el que más daba por culo Y yo era el medio Tira ulti A ver si llegamos a nivel 12 Yo Porque es que A ver si me pongo Una mierda de 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 santuarios Y cuando tira la ulti Te clavas el santuario Hacen puñetas Cuidado Tengo que irme Mira, yo no toco mucho mucho Vamos allá Cuidado, Bruno Cuidado, cuidado Cuidado que te va la velona Te va la balona Se han hecho No tengo ulti, ¿eh? ¿Estás siguiendo hasta aquí? Bueno, estás siguiendo Buena, Dark Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y ya tengo los stats Y tengo a un ulti ¿Nos hacemos el rojo? No, se lo ha hecho ya el rojo Ese no ha hecho ese El cupido no es el único Que puede cargarse de él Bruno Es un nivel 14 Pues ya No podemos Bueno Porque no Ese golpe no le ha hecho daño Me lo has bajado Ni un poco de vida Porque no le he dado Seguramente Después que me lo No veo a Novi Ya ha salido Así que cuidado No veo a Novi Bruja Va a hacerse el azul Cupido tiene salvate Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado con el Novi Quiero saber ¿Por quién va a ir? Dark, cuidado ¿Te acabo de chocar? Oye Ahora Cuando se entretengan En pegarme a mí Ustedes pueden reventarle Y yo tengo bastante defensa Cuidado, la verdad El problema es que Novi Tiene stacks de vida Mira Mira, esto por lo menos La vemos en cuadrada ¿Sabes? Esta partida Mira, Verona Está aquí Verona Está aquí Tengo un mito Que ahora es que te acerques André me metería Un foganazo encima Ahí va Cuidado, ¿sabes? Muy buena, Bea Me tiré la ulti yo mismo Así que me voy a base Vale No tengo ulti, lo siento Yo tengo bits y santuario Pero vamos Venga, venga Poca, poca, poca Voy para allá Vale Uy, un ulti en el medio Están en el medio Están en el nuestro azul Sí, están aquí Lo acabo de ver Voy a base Voy a base Comprarme en esta ulti Un segundo Tengo un ulti, ¿eh? No, no la he echado Voy para allá ¿Están en el medio? ¿Están ahí en el medio? Sí Vale, vale Va a tomar cuidado Y si no me equivoco Cuidado, que te verán Cuidado, que te verán Cuidado Cuidado, va a hacer de ti, peloro Vante, 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 vante Vale, bueno No hay problema, my friend Tengo aquí a dos Se me están acercando Vale, voy contigo No te preocupes Lo único que hay que hacer con el Anuis Es coberte muchísimo Vale, ya das todo Vamos a dejar eso, ¿eh? Eh, Anuis te atrasa Vale Muy buena Mierda Joder, venga ya, tío Todas las putas fultis para mí Todas las putas fultis para mí, tío Venga ya los putos huevos Espera hasta los cojones Ondas por uno GP, a ver que ya está el rojo tú sola Que puedes ¿Qué rojo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El... El gigante El gigante El rojo de la derecha se llama rojo El de la izquierda el... El gigante, yo voy ya Cuando veas que ha tenido una especie de oleada ahí Apártate porque si no te da Bueno Venga, va, atacate Ahora vete a base Recupera vida No hace falta, está caminando si ya está No falta y se va Si no perdemos tiempo Ataca la torre No pa' allá Cuidado que estamos tuyos solo Pero ataca la torre ahí Ataca la torre ¿Torre? Vale, saca ahí ya Vale, rojo, rojo Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Cuidado que se me hace que caen ahora Vale Vale, pa' ti, pa' ti Tengo ulti, tengo de todo Yo también tengo ulti Tengo... 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 Me dan lagazo, tío Me dan como cortes No Ay, colega No me estoy en tres Cuidado, dispo la izquierda Están aquí, están aquí Están aquí Está aquí, estaba, estaba aquí Estábamos, estábamos aquí Me salvo de milagro Gracias De milagro no, como he estado aquí Siento que me siguen Y los Dark, te siguen a ti, Anubis Tío, es que este foco son de personas, tío, increíble Entonces no lo podemos hacer, eh Tío, no lo podemos hacer Si no morimos, vamos Seguen a 20 segundos, Dark Y vea, tú Date prisa Por tu madre Ahí, ahí, ahí Te quería ver Tengo una sorpresita para ello Se llama Se llama Si acertas los dos es igual les andas Cuando tienes el escupitajo No sé por qué Es como si se me fuera, ¿sabes? Porque tengas que apuntarlo Cuidado, Anubis Ve para allá Ya, ya, ya lo he visto Hostia, ojo, ojo Les andimos bastante, eh Tengo cupido, tengo cupido Vale, no me he pegado las atesas Venga, aquí, le por él, aquí, le por él Aquí, le por él ¿Dónde está cupido? Está allí, está al medio Toma, muy buena, vea Vete, vete, Dark Vete Recurarte Vea, está ahora mismo reventando Vamos Vale, me voy ¿Qué pasa, colega? ¿Todavía no podéis conmigo, hijo de puta? Uy, bueno Vea, vea, vea Para atrás, vea Para atrás, vea Para atrás, vea Que se funde esto Sí, coño, me echó la mitad del reni Sí, pero también te ha quedado un cuarto de vida Casi tantos por ciento Voy para allá Tengo ulti Yo también Vale, perfecto Dos ulti fuera, ulti de cupido y ulti me llena afuera Dark Estoy aquí, eh Ataca, ataca, ataca Bombo vuelto Ataca la torre, ataca la torre La torre, la torre La torre, la torre Ahora cupido, ahora cupido Ahora cupido Muy buena, vea Joder, con vea Uy, como que le va con el chato A Nubi, a Nubi A Nubi no, a Pallana A Nubi no, a Pallana A Pallana Al titán, al titán Cuidado con Anubi De otra forma Dale, nos han ronatizado, cuidado Nos han ronatizado, eh Da, respeto la torre Joder, con muñetas A ver ¿Qué pasa, colega? Mierda Bueno, no me dio tiempo No me dio tiempo, lo siento No, no, tranquilo, no pasa nada Voy a pasar, voy a pasar Vámonos, vámonos, vámonos En mi ratito, lo que va a ser 5 vinetes, lo que va a ser 5 vinetes, lo que va a ser 5 vinetes Créeme, que me siento muy bien conmigo mismo En estos momentos Tengo pote de... De... Pote de 3.000 de defensa Y yo 3.000 de daño Voy para allá Vamos, vamos Vamos a ser el rojo Sí, claro, hombre Que ahora conocemos el rojo No hace falta, no hay torres ni Xenix Nos da un bufo, eh Vale, pues vamos, vamos Vamos a ponerle Ellos están en van, creo, eh Encima de eso El bote de 3.000 Vale, los estoy vigilando por la espalda, ¿vale? Están en medio, están en medio Sí O sea, están poteando Vale, ahí está Pelona, cuidado ¡Nuestro! Vámonos de aquí Que que baja, te acabo en esta No, en la nubis, en la nubis Venga ya, bueno, vale, gracias Venga ya, cojones Nos vamos, nos vamos Nos vamos Yo soy duro, eh Joder, venga ya Pero cómo me revienta así el hijoputa Este me coge corriendo, tío A ver, te tiro el 1 más el ataque básico Te coge corriendo, tío Normal Ataca, ataca, va Que están ahí con poca vida Que se vuelven 140, ¿sabes? Mete ¡Oh! Muy bueno Muy bueno Muy bueno Mete Mete, vete Vete pa atrás, vete pa atrás Pero no Te... Vete pa atrás, ¿eh? Aguanta 7 segundos Impide que se va allá Ahora tienen nada de separarnos Todos juntos Voy pa allá Es que no tenemos que estar nunca separados, porque nos pillan 3 y ya... Estoy aquí Dark, estoy aquí Dark Cuidado también Me has estado volteada, Nubi Sí, sí, sí Te voy abajo Te quiero saco ahora, eh Te quiero saco ahora No, se me ha hecho el rojo, tío Ah, ya acabó, ya acabó el tiempo, tío Yo solo me puedo meter y acabar con él en un momento, eh Ojo, eh, no sé... No sé dónde están los otros Pues yo por detrás, eh Vale, tengo Bulti Vale, venga, vamos, vamos Ataquen, ataquen, ataquen Me atacan a mí, me atacan a mí, me atacan a mí Vea No tengo Bulti, eh Fuera, vea Fuera, fuera, vamos Podemos atacar, podemos atacar Venga, vamos, ataquemos, ataquemos Vea, si te acabas a un niño más rápido, mejor Te atacas sola Cojo Cupido, cojo Cupido, cojo Cupido Cojo Cupido Cojo Cupido Aliense de mí Me voy, me voy a base Bueno, puedo ayudar desde aquí Venga a la torre al fénix, al fénix, al fénix Vean, 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 vean Vean, vean, vean Vean, vean, vean Vean, vean Vean, vean Vean, vean 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 ¡Gasta! ¡Por fin! ¡Mucho! ¡Una! ¡Una de tres! Bueno, primera clasificatoria Vale